Mixtlán presenta Quincy Tips Que no es corrosivo y puedes limpiar cualquier superficie y limpia cualquier bacteria y virus 99% efectivo Dice que está certificado y toda la onda Sunfets La generalidad es que es con una tapita en un litro de agua y rinde 25 litros Esto está genial, va a rendir bastante para limpiar la casa y para limpiar nuestros micrófonos que están aquí en casa Yo aquí tengo ya mi bandejita con un poquito de agua tratada Un trapito ligeramente, puede ser con spray Y limpiar nuestros micrófonos favoritos Nuestro famoso Semi-58 Sennheiser, también está presente en la limpieza Beyerdynamic, también está listo Y tenemos uno de listón, ese de la familia de Diff Entonces cualquier micrófono, bienvenido a la limpieza Y es porque estamos preparando para los cursos presenciales en Mixtlán Estamos ya, nuestro salón de clase está, estamos acondicionándolo Tenemos ventilación, tenemos ya nuestras normas para los cursos de grabación Presenciales, refuerzo en vivo y de sistemas con Carlos Aldama Ya están las fechas por ahí en nuestra página de Facebook Bienvenidos todos con la sana distancia, cupo limitado Cubrebocas, gel, temperatura y todos para seguir adelante en este mundo apasionante del audio Bienvenidos, soy Luis Rencárdenas Martínez, bienvenidos a Mixtlán Buenas noches, los esperamos Bye Mixtlán presenta Queen's New Tips Mixtlán presenta